Y se frustró la rebelión de los Jedi. ¿Qué pasó? Está hablando de una conspiración preparada por los Jedi para derrocar al Senado. ¡Cazaremos a los Jedi que quedan y los derrotaremos! ¿Quién? ¿Quién hizo esto? ¡No! Cuando mi vida fue puesta en peligro, las heridas me deformaron. Pero les aseguro que mi determinación jamás ha sido más fuerte. Y para garantizar la seguridad y una continua estabilidad, la república se va a reorganizar en el imperio baláctico más poderoso. Así tendremos una sociedad más segura. Y así muere la libertad. Con un fuerte aplauso.